¿Cómo están, tiquitacas? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buena tarde, buen día, buena noche, la caquita, como no, que a todos nos encanta, pero a Joss no le gusta hablar, a Paleta tampoco. Menos. Son muy chiveados en ese sentido. A mí me gusta el tema de la caca. No, a mí tampoco. No me espanta. Hoy te echaste una buena caquita, güey. Sí, vaya, en un... Fui a... Fuimos a comer a un lugar de mariscos. El nuevo baño que supera Sanborns, güey. No, mames, pinche baño, impecable, olía bien, limpio, blanco, y lo mejor de todo es que tenía en la pared escrito, o sea, parte del diseño, ¿no crees que hay un pinche chacón rayo? Ok. Datos curiosos, güey. Por ejemplo, ¿tú sabías que el encendedor se creó antes que los cerillos? Yes, sir. ¿Usted sabía que el 12% de los matrimonios no duermen en la misma cama? Ustedes sabían que los camarones... Imagínate cuánto tiempo se echó ahí, güey, para... Los camarones solamente pueden nadar hacia atrás. Es más probable que te mueras por una patada de burro que en un accidente aéreo. Oye, puros datos curiosos. Está entretenido ese restaurante y ese baño. Y los caballos y los conejos no pueden vomitar. Ay, güey. Ese consejo les doy. Tiquitacas, así comenzamos este nuevo podcast con un José Miguel Sierra bastante culto y que sobre todo lee cuando va a hacer caquita. Sí, sí, por supuesto. Pero está mejor eso que encontrar ahí el grafiti o el que le pusieron con navaja, güey. Justo el que lo lea, güey. Te amo, Kimberly. Kimberly. Que firma el Jason de Sainz. Estás diciendo todos los nombres de los Power Rangers, güey. Kimberly, la Ranger Rosa y Jason, el Ranger Rojo, güey. Sí, güey. ¿Cuántos de los hombres tenemos nuestro primer crush? Por no decir otra cosa. Con la Power Ranger Rosa, güey. Y me acuerdo de ella, güey. Te lo juro que me acuerdo de ella, güey. De cara no me acuerdo mucho. Se las voy a enseñar. Güey, yo creo que mi primer crush fue Lola Bunny, güey, en Space Jam. Lola Bunny, güey. Mulan. Güey. No mames. Entonces está enfermo, güey. Bueno, mames, güey, obvio. Sofílico, ¿no? No, mames, güey. Sí. Sí, es sofílico. Güey, Lola Bunny era muy coquenta, güey. Es una caricatura, güey. O sea, si te regala un conejo y te hace ojitos, güey, ¿me tengo que preocupar? Kimberly, a ver. Güey, ¿no es la de Karate Kid? No, es la Power Ranger Rosa, güey. No, pero sí es la actriz de Karate Kid, güey. Eso no es nada. Eso no es nada. No. No. Es el de WhatsApp, güey. El de WhatsApp, güey. Oigan, tiquitacas, pues, estamos de vuelta. Han sido días complicados para juntar a los tres señorones que ustedes están viendo o escuchando. Y sobre todo complicado porque hemos tratado de contactar. Bueno, no de contactar, de poder grabar con los próximos invitados que tendremos aquí con nosotros y para ustedes. Pero han sido fechas complicadas. Pero vienen grandes invitados. Dicen que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, pues, creo. O sea, ¿qué más quisiéramos que todos estuvieran aquí? Hemos platicado con gran parte del alto pedorraje queretano, pero evidentemente cuando ya empezamos a platicar con el Tito Villa, con Beto Valdés, con Adolfo Ríos, con el Negro Martínez, con Teago Volpi. Es decir, las personalidades deportivas como tal en Querétaro, futbolera sobre todo, empieza medio a escasear. Entonces, pues, bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. No, y tenemos buenos. Sí, a ver, y como siempre, Foro 81, ahí está el quite. ¿Tienes visa, Rams? ¿Tienes visa? La conseguimos porque en una de esas nos vamos. Ahí en la doctores consigues cualquier cosa ahí, güey. Sí, chance nos vamos a Los Ángeles, eh. Tenemos buenas oportunidades, pero no se nos han hecho. No. La verdad es que la gente, yo creo que se los hemos dicho un par de autores. Varias veces. Pero no se lo decimos nomás para marear. No, no. O sea, es neta siesta, pero no se nos han tardado los tiempos ni de los tiquitacas. Ni de ellos. Ni de ellos. Unos están de viaje, otros se casaron y se fueron de luna de miel un mes a Italia. Otros se rompen la rodilla seis meses, güey. Sí, no mames, güey. Están cabrones y no les deja de doler la rodilla, dale, madres. ¿Cómo vas de la rodilla, Quique? Bien, ahí vamos. La verdad es que todavía padezco de muchos dolores. Empecé a hacer mis pirinos, mis primeras carreritas y vale madres. Pero no toquemos. ¿Cuándo vas a poder tocar el balón otra vez? Pues yo creo que ya lo veo muy lejano, cabrón. Yo creo que ya. O sea, tocar el balón, ya neta. O sea, sí lo podría tocar, pero ya echarme así como una cascarilla. O sea, una cascarilla. Así con nosotros, ¿no? ¿Ya no? ¿Qué es lo que duele? ¿El impacto o el correr? Eh, las dos. Sí, me duelen las dos. O sea, pensar en jugar otro deporte, irte a jugar pádel, tenis, está cabrón. Estoy viendo el ping pong, güey. Vamos, es ahí el corto, güey. Este, la bicicleta, puta madre, la natación. Me duele hasta a veces hasta patalear ahí en la alberca. Oye, Quique, sabemos que viniste a México, güey, por vacaciones antes de pandemia, güey. Pero, pues sucede la pandemia, ya no regresas, estabas en India en ese momento, ¿no? Estaba en la India, tenía aparte un contrato, un pre-contrato con un buen equipo allá. Y efectivamente ya no regresé por la pandemia, a ver, a todos nos dio en la torre. También nació mi hija y me quedé un ratito aquí esperando un tiempo para convivir con mi familia, para no estar tan lejos de ellos. Pero efectivamente fue mi último equipo allá en India, en Asia. Y con el pre-contrato, ¿qué pasó durante pandemia, güey? ¿Qué te dijeron? Tuve llamadas de la gente que, que, porque aparte fueron a la casa allá en la India. Dejé ahí la casa, ¿no? Ahora está, para vernos cuando queramos ir. Sí, es tuya, güey, allá. Sí, ¿cómo crees, güey? ¿No? No, ¿cómo crees? La renta, güey. Es una renta, güey. Pero con los indios, güey, ¿cuánto pinche jeque de árabe no hay ahí? Está cabrón. Sí, 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 hay Villic por allá. Petrola. François, François, más Villic. ¡Qué pendejo! Así le hace el pelo a Bermúdez, ¿no? Cuando la falla. ¡Qué pendejo! Hubo un precontrato, me firmaron con un equipo de allá y el Bengaluru, un muy buen club. Y nada, tuve contacto con los representantes, con algunos del equipo en ese entonces de la pandemia y obviamente diciendo, no puedo regresar. Estaba en el encierro, ella también. Ellos estaban encerradísimos. Y no se diga por estos lados del mundo. Y nada, al final opté por arreglarme completamente la rodilla y bueno, ustedes ya saben mi historia, ¿no? Llevo unas cuantas cirugías. ¿Y qué viene? Porque pues ahorita que nos dices, güey, veo complicado volver a tocar el balón. Si hasta por una cascarita, yo me acuerdo, güey, jugábamos y la pasabas mal. ¿Te imaginabas esta recta final de tu carrera así, güey? Has sido muy lesionada. Sí, mi carrera fue muy lesionada, pero la verdad es que no lo veía de esta manera. En ningún momento dije o pensé, voy a dejar de echarme una cascarita con los cuates. Precisamente por eso intenté arreglarme, ¿no? Para ya no hacer el alto rendimiento o competiciones de alto rendimiento, pero sí poderme echar una cáscara de vez en cuando, ¿no? Ahí está el torneo del pavo, dos, tres cascaritas que te invitan. Y disfrutarlo porque al final es lo que más te gusta. Entonces... Y lo que te dio todo. También, efectivamente, y muy agradecido con todos los equipos, por supuesto, que me abrieron sus puertas, pero no lo veía de esa manera, Dani. Entonces, obviamente, mi futuro está... Seguramente estoy acabando la carrera de entrenador, se me han abierto otras puertas. Aquí el mismo Tiki Taka con ustedes, la oportunidad que me dieron de invitarme. Estoy a toda madre aquí, le hemos pasado a toda madre. Y la pasaremos todavía más a toda madre, güey. Si tenemos cosas muy buenas en un futuro. Oye, es que me genera dos dudas, güey. Una, o sea, ¿te consideras un futbolista retirado o anunciarías un retiro, güey? Yo creo que... Porque, a ver, muchos sabemos del nivel que tuviste, que tienes, güey, y que decimos, cabrón, tiene 33, 34 ya cumplidos, güey. Pues todavía le da para robar dos años más allá en la India, güey. No te creas, güey. Está cabrón el nivel allá. Sí. O sea, la verdad es que hay buen nivel. Me encantaría. Pero tampoco soy de esa calaña, güey. Ya dije, me duele. No voy a ir a engañar a nadie. No engaño a nadie. Ok. Eso sí lo consideré y lo consideré con mi familia también. No tiene caso estarme inyectando, tomándome unas pastillas. ¿Por qué? Porque al final me hago daño yo por dentro. Y creo que lo más sano para mí, para mi salud, para todo es hasta aquí. Porque aparte, cuando te presentes en las pruebas físicas, podría votar que traes ahí un tema y dirían, no, pues no. Eso ya con exámenes, José, porque la realidad es que en muchos lados en Asia te contratan, te ven y dicen, ah, qué bien, güey. Camina, tiene dos piernas. Se ve físicamente bien, ¿no? Deja el topo rentería, güey. Se ve mucho topo rentería. Se ve bien físicamente, pero no. Bueno, que no es culpa de él. O sea, de los clubes que se hacen de la vista gorda, pero seguías. Se decías, perdón. No, bueno, muchos clubes en el mundo, en muchas partes del mundo, no te hacen esos exámenes médicos, no sé, una resonancia magnética. Porque aparte son muy caras. Claro. Entonces, no te hacen ese estudio y no se dan cuenta, por ejemplo, de tu articulación. Entonces, en estos clubes en Asia probablemente puedas pasar desapercibido. Pero la verdad es que a la hora de rendir, pues tú sabes que no vas a rendir como en algún momento lo hiciste en tu pasado. Claro. Y también ahí entra una frustración por parte del jugador, ¿eh? Se siente gacho el no rendir y decir, bueno, cabrón, me pasó. Como en algún momento dijo Beckham, ¿no? Cuando me pasó Messi corriendo al lado de mí, dije, este es el fin de mi carrera, me dio el tiro. O sea, acá pasaban los más jóvenes. Aquí paso yo. Aquí pasa el host, güey. Y me dijeron, güey. No, con todo respeto, güey. En el torneo del pavo, güey. En el torneo del pavo. Llegando tarde, güey, sin calentar. Sí, güey. Lo pasó, güey. Llego a 45 minutos ya corriendo. Y metí hija tríc, güey. Pero sí. Bueno, por ese lado ha sido esto de esta carrera. Y la otra, Quique, que ya es más en lo analítico, güey. Y darle un entendimiento a esta situación. Porque esas lesiones de rodilla son muy frecuentes en el deportista. ¿Crees que es un defecto de fábrica de forma individual, güey? De que ya es un desgaste que a lo mejor tu cuerpo lo resiste de diferente manera al de otro. ¿O crees que se hace un trabajo mal? En los cuidados a los jugadores en cada uno de los clubes, desde etapas formativas hasta ya profesionales. Yo creo que antes, Dani, hace 15, 17 años, los trabajos a nivel acondicionamiento físico en México han cambiado muchísimo a lo que es hoy. Sí, probablemente hoy el rendimiento y la duración de vida de un jugador en México vaya a ser mayor porque los temas de entrenamiento han cambiado mucho. Antes era mucho correr, correr, correr. Hoy, sí, es correr, pero lo disfrazan. Hay menos cosas que hacen menos tiempo, menos desgaste, ¿no? Y sí, efectivamente, puede ser un tema mío o no. La verdad es que fui un güey que se cuidó muchísimo toda la vida. Y a veces digo, no me tuve que haber cuidado tanto. Me tuve que haber echado unas cubas, unas pinches pears, demás, porque los que en realidad se las echan están enteros. Pero bueno, no me arrepiento tampoco de no haberlo hecho. Y también les he hecho a mis papás, güey. Siempre les digo, no mames. Me hicieron en un pinche elevador, en un elevador de tres pisos, güey. ¿Por qué no se fueron a uno más alto? Ahí las torres gemelas y se aventaban algo ahí rapidón. O sea, ¿así te planificaron? Les digo, es que se mamaron. Les faltó un poco de cartílago, de meniscos o de algo. Y se ven, se cagan de risa, pero siempre les digo, pama, se mamaron. Oye, quizá te faltó comer tierra de chiquito. Desde los morritos que, desde los morritos comen tierra y gusanos y no les pasa nada. Agua de la llave, güey. Oye, ahorita que dijiste lo de... ¿Cómo lo hicieron? No, de que hay futbolistas que se las echan sus cubas y están enteros y que parece... ¿A quién recuerdas, güey, o qué? Que digas, güey, ¿quién fue el más pedote, güey? Lo veo en pedace ahorita. Es una verga. Y mañana clavó hat-trick, güey. Esa es una... Híjole. Yo creo que de los que estuvieron conmigo y que duraron también mucho tiempo... O duraron, ¿eh? Porque ya no los veo. Te podría decir uno que más o menos recuerde... A ver, puta, me pusiste muy complicada esta pregunta, Jus. O sea, güey, no tengo uno claro. Pero los hay, ¿no? Yo pensaría en el Cuau, güey. Chance, ¿no? O sea, sí era pedote, ¿no? Seguro sí. Sí, sí, seguro sí. Era un máster, güey. En todos sentidos, güey. O sea... Pero en la peda, ¿qué tal? La verdad, nunca agarré una peda con él. Me hubiera encantado. Ojalá ahora... Es que tú empezaste a tomar ya después de retirarte, güey. Como... Empecé el viernes, güey, creo. Hace ocho días empezó a tomar, Quique. Sí, en la casa con el extintor. Sí. Pero no me acuerdo exactamente de uno en particular. O sea, la verdad es que muchos tomaban bien. Y al otro día llegaban y eran los primeros en la fila, güey. Echaban 30 minutos de trote que nos ponían a correr. Y los güeyes iban hasta adelante. ¿Cómo le haces? No sé. No sé. Pero ahí iban. Hay muchos. El Cuau era una pistolota para eso, ¿no? ¿Pistolota? ¿De cuál? ¿De qué hablas? Para todo eso. Sí, sí. Si tenía... Sí. Tenía un buen pistolón. ¿Cuánto tiempo te tocó? Ah, sí. Sí, tenía un pistolón. Era un pistolón. Es pistolón el Cuau. Era de alto caliente el Cuau. Le podríamos decir el... ¿Un cuerno de chivo? Sí. ¿Un cuerno de chivo o...? Sí, sí, sí. Garzaba como del 30 o... Sí, sí, estaba... Vivía lejos. Muy bien. Mañana llega el rey. Mañana llega el rey. El Cuau. Mira, mira, nada más que... ¿Te esperabas eso del Gober? El Cuau era bravo para la fiesta, para las mujeres. Ahí te habla... Te habla... Un exfutbolista, de hecho. Ah, sí. Ah, sí, efectivamente. Aquí está nuestro amigo Iber Ruiz. Oye, pero el Cuau era... A ver... ¿Era verbo? O sea, porque traía... Pues buena... Buen ligue, ¿no? Pues yo creo que era muy verbo. Con la gala... Yo lo conocí en... Yo me lo encontré a Cuau en Cancú, güey. En el hotel en el que yo estaba. Y en el elevador con Rosana. Ah, Rosana iba muy seguido allá. Muy guapa, güey. Muy guapa. Iba muy seguido a Cuapa, güey. Yo sí me la llegué a topar ahí. Te pego con tu ringtone, güey. Me habla Mario Bros, güey. ¿Es Mario Bros, güey? ¿No te gusta? O sea, va de la mano. La funda... En Nintendo. La funda de Game Boy. Ahí por si nos quieren patrocinar Nintendo. Game Boy, Nintendo y el sonido. Muy bien. Muy bien. Soy fan de los videojuegos. Pero no los juega. Sí, los tengo ahí de adorno. Sí. Pero, güey, Cuau en todos sentidos era un crack. Era una verga. Calzada grande. Bueno para la fiesta. Para las chavas. Bueno para la chava. Para el fútbol. Para el fútbol, güey. Ídolo nacional y lo conocen en todas partes del mundo. Hablas de Cuau en todas partes del mundo y lo conocen. Y no se diga... ¿Qué más? Bueno, para la política no. Todo lo hace bien, güey. ¿Cómo no? Yo creo que ha hecho sus pininos. No, mamá. Está... Sí, no. Es el segundo peor rankeado del país, güey. Tenemos que decir que hizo sus buenos pininos, güey. Para que nos dé la entrevista, güey. Como exfutbolista, güey. De hecho, lo pensé antes de decir eso. Y dije, güey, a ver, ¿cuáles son las probabilidades reales de entrevistar a Cuau? Pocas. Cuau es malo. Es accesible, güey. Es inaccesible. Oye, ¿crees que el Cuau fue el mejor futbolista con el que compartiste? ¿O uno de los tres? Sí. ¿Cuáles son tus top tres? Yo creo que en esos tres podría estar Salvador Cabañas. ¿Como uno o como tres? Rafael Sobis. O sea, si los puedes ordenar, tres, dos, uno. O a la par. O a la par en los tres. Mira, Salvador Cabañas, uno, porque era mi posición directa y del que más aprendí. Eran socios. Dos. Cotemo, porque fue uno de los primeros que me arropó cuando llegué a la primera edición. Fíjate, alguna vez en un entrenamiento me dijo, yo te voy a poner un pase. Cuau. Y vas a meter un gol con ese pase. Todavía no metí a gol. Voy a la selección para el Mundial de Sudáfrica, a la eliminatoria. Y justo entramos de cambio en el segundo tiempo los dos. Javier Aguirre, vengan los dos, van a entrar. Entramos contra Trinidad y Tobago. Primera pelota que toque el Cuau, güey. Afuera del área. Te pone un bombón. Te pone pegada a la línea del área grande, del lado derecho. Pelota a profundidad. Llego y como viene de primera intención, le pego a segunda posta y la meto, güey. ¿Cómo le dice? No sé. Porque en parte fue un bombón. ¿En qué han estado los botones, güey? Ah, ah, ah. ¡Apugeta, Toriuken! Todo. ¡Apugeta, Toriuken! Todos esos. Y entró al ángulo, güey. Cuau me lo había dicho años atrás. Y ¿sabes quién se acuerda muy bien? Mi papá. Creo que a él también se lo dijo. Primera pelota que toca, me la pone este cabrón. Híjole, güey. ¿Y qué hiciste con él? ¿Lo abrazaste? ¿Lo abrazaste? Sí, güey, claro. No, nada más lo abracé, güey. Tú ya te quieres. No, no, no. ¿Cuántos años tenías, Aprox? 19-20. Verga, estás bien chiquillo, güey. Sí, 19-20. Y fíjate que de ahí empezó todo lo del tema de la rodilla, güey. Porque ahí me empecé a lastimar la rodilla. No me bajo del avión del mundial para ir a Sudáfrica por la rodilla. Y, güey, ha sido larga esta pinche rodilla en mi vida. ¡Guau! Chava, a ver, se nos olvida, se les puede olvidar algunos, güey. Yo me acuerdo muy bien de esa dupla Cabañas y Esqueda, güey. Era muy bueno, güey. Y ahí fue cuando el profe Reynoso empezó a decir lo de la polémica con el chicharito y demás. Sea o no sea el gusto de cada quien, hacías una muy buena dupla con él, güey. Y mostraste a lo mejor gran parte de tu nivel en esa etapa, ¿no? Sí, te digo, le aprendí muchas cosas a Chava. El puta era un crack, güey. Como centro delantero era muy cabrón. El güey tenía la portería en la cabeza marcadísima y donde le pegaba la pelota. La pelota siempre iba para adentro. Era increíble la forma de meter goles. Yo me acuerdo mucho tiempo haber estado de pareja con este güey. Y en algún momento también Chava dijo que me admiraba por cómo jugaba. Porque yo era muy joven cuando empecé a jugar con él. Y de alguna forma en el América, un joven en centro delantero, pues no hay, ¿no? ¿Cuántos jóvenes mexicanos hay en centros delanteros en Raúl Jiménez? ¿Qué otro? Ya ni siquiera creo que es un tema americanista, güey. Creo que ya hoy... Hay una escasez, ¿no? Pero en el América, lo que representa el América, está cabrón. Canteranos, ¿eh? Hoy está Henry, que lo hace muy bien. Me parece un excelente jugador. Pero Canteranos del América hace 15 años, güey. No, fuiste el último, ¿no? No había, güey. No había. Y creo que eres el último, a excepción de Raúl. Sí, ya no ha habido más. No ha habido más. Está... Había un López, ¿no? No el peor. Tony. Tony López. Tony López. Jugó poquitos partidos, Tony. Sí, bueno, una Tony. Pero jugó muy poco tiempo, güey. En el puesto de algo. No, le va bien a Tony, güey. Tienes la familia bien, güey. Los cabros. Bueno, pues ya se dedicó a las bienes raíces, güey. Seguro, seguro. A vender depas, güey. A vender depas. Y... Fue el predoz a mano. Era Rafael Sobis, güey. Rafael Sobis. O sea, esos serían tus tres con los que jugaste, güey. Tuve excelentes jugadores. Claro. Los putos jugadores. Pochinsua, güey. Este... Puta. Y el mismo Guiñac, güey. También lo tuve que... Bueno, podría entrar también. Pero no jugué tanto tiempo con él. Pero esos tres, no mames, eran... Y Sobis, ¿por qué, güey? No mames, lo que jugaba Sobis, güey. La visión de campo que tenía era impresionante. Y fíjate. Sin hablar mal de los brasileños. Pero el brasileño normalmente lo conocemos como que es... Canchero. Cancherón, fiestero. Es madroso. Es madroso. No entrena mucho, pero juega bien, cabrón. Y este, güey. Pinche profesional. 100% profesional. Siempre puntual, güey. Nunca llegó tarde. Siempre corría en los entrenamientos más que todos. Un güey que cuando llegó a Tigres tenía 34 años. Y el güey corría todo el pinche partido. Todos los entrenamientos. Los 4 o 5 días de entrenamiento, el güey siempre se mataba. Puto jugadorazo. Puto profesional. Y bueno, honda el cabrón. Hay uno, güey. Que le tocó también en el AME. Y que fue ídolo. Y referente en Toluca, güey. Vicente Sánchez. Claro, Vicente, güey. Y jugaba igual a lo que llegamos a verle en... A ver, quedó a deber, ¿no? En los partidos lo veíamos. Sabemos que también la edad era diferente, güey. Sí. Pero ¿cómo era jugar con Vicente Sánchez, güey? Fíjate que, obviamente, Vicente ya traía un cartel atrás de Toluca. Junto con Cardoso, Ciña, este pinche equipazo de Toluca. De Toluca. Pero en América le costó mucho. Segura, a ver. En América sí tienes extra que tienes que cumplir. No, tienes que dar un extra siempre. Te lo pide la prensa, te lo pide la afición. Y lo empiezas a resentir. Y Vicente le da. Ya no llegaba en su mejor momento. Seguía siendo muy bueno. Pero le empezó a gustar y se empezó a desesperar. Bueno, yo tengo una historia ahí con Vicente que en un entrenamiento estaba frustrador. No le salían las cosas a este güey. Le tiraron un cambio de juego. La baja de pecho. Yo estaba por ese lado marcándolo. Se le adelanta. Le gano en velocidad de la pelota y me tira una patada, güey. Cuando yo le gano la pelota, patadón, güey, que me levantó y me puso una bastante fuerte. Y me metió un buen llegue. Pero mala leche. Claro. Y me calenté. Digo, no soy de mecha corta, pero esa entrada, a simple vista, todo mundo lo vio que fue mala leche. Me levanté y le dije de todo, güey. De todo es... Le recordé hasta a los perritos de su casa. Lo agarré, porque aparte es más chiquito. A mí me dio unos 67, no sé. Y yo seguramente crecí un poco con el enojo. Lo agarré, güey, del cuello. Y lo empecé a apretar. Le decía de todo, güey. ¡Chin de tu madre, güey! ¿Le soltaste putasos o no? No, no le pegué. Solamente lo agarré del cuello y lo empecé a apretar. Y me acuerdo perfecto que llegaba... Oscar Rojas, el Kevin. ¿Cómo tú? Ah, el Kevin. Aquí Baldo. Ya suelta, lo quiere que suelta. No, ni madres, cabrón. ¿Qué ching de su madre? Y yo seguía apretando, güey. Y yo seguía, seguía, seguía. Y el pinche me dice... Sí, y el otro güey como que... Ya no, no. Lo solté y como que se me desguanzó ahí un poquito, cabrón. Se recuperó. Se acabó el entrenamiento. No, no me la puedo enterar el entrenador. Justo ese día, aparte es que mi chiquique siempre fue como el chavo, güey. Que hablaba el profesor Girafones. Dejaba de hablar la gente. El profesor Maestro Longaniza. Exacto. Estaba el presidente, el vicepresidente, el director deportivo. Vino el papa ese día, cuapa, güey. Estaba el patrón Emilio Azcárrao, güey. Todos estaban ahí en la tribuna viendo el interescuadras de ese día, güey. Y se acabó el entrenamiento, güey. Cuando cortaban el entrenamiento, estaban a su casa, güey. A chingar a su madre. Yo dije, ahorita se van a armar los madrazos en el vestidor. Porque es un lugar cerrado. Y ahí no se mete nadie más que los jugadores. Nada, güey. No entró, güey. Agarré mis chivas, me fui con todo y ropa de entrenamiento. Me subí a mi coche y me fui. Nunca más Vicente me volvió a decir nada. Digo, nunca me dijo nada. Siempre me ven con él. Pero como que también entendió que había seguramente metido una patada en mala leche. Que yo me disgusté. Y que son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Es correcto. Y ahí quedó, ¿eh? Seguimos siendo cuatzo. Ahí está en Pachuca. Le mandamos un fuerte abrazo que ahora está ahí con los tusos. Pero me tocó vivir una experiencia de estas, de una pelea. O sea, no se han reconchilado, güey. No, claro. No se han pedido perdón. A ver, no, perdón como tal. Así, discúlpame, chente, güey, ¿no? Ya, no pasó nada. Ya, no pasó nada. Nos seguimos llevando después muy bien. Porque antes de los entrenamientos lo molestábamos y lo perseguíamos ahí en el campo antes de entrenar. Y seguíamos haciendo las mismas rutinas. O sea, al final seguimos siendo compañeros cuates. Oye, ¿qué te dijo La Puente, güey? La Puente me llamó al otro día. Dije, me van a correr. ¿Cómo te dicen? Te habla el profe y vas a su oficina o qué? Sí, güey. Fue el auxiliar. Quique, quiero hablar al profe contigo. Se fui, güey. Dije, me van a correr, güey. Me van a correr. Estaban todos, güey. Y yo era muy joven. Tenía 19 años. Y La Puente, siéntate. Dije, verga, ya vale, Omar. Te quiero felicitar por lo que hiciste. No es cierto, güey. Y yo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Te quiero felicitar por los huevos que sacaste ayer. No te dejes nunca. Bien, cabrón. Y yo. Gracias, profe. Ok. Ya te puedo decir, güey. Acto seguido, Quique, me fue a partir de su puta madre. Ahora, hijo. Salí como, pinche, pavorreal, güey, pecho, paloma, ¿sabes? A Quique le hablaba, güey. ¿Tienes la hora? No, pero. No te doy otra, nomás porque el patrón aquí está. Buenos días, quinceñores. Pero, ¿sabes qué? Te vas forjando de un carácter. No, yo creo que también te felicitó porque no, o sea, a pesar de que lo arrastraste y lo que tú quieras, no te fuiste a los putazos, luego, luego, güey. O sea, no se generó más, güey. No, no fue exactamente. No, por, por, no, por no dejarme. Claro, por no dejarme, obvio, pero no te fuiste a, o sea, te viste con respuesta, pero no más allá que. Puta, güey, le puse un pinche ahorro, cabrón. Que, güey, no, no, no fue cualquier cosa. Me está echando a Vicente Sánchez otra vez de la lista, güey. Otro, otro menos, güey. Puta madre. Cuántos más, güey. Guau, Vicente Sánchez ya descartados, güey. Fue guate, fuese guate. Bueno, ¿quién sabe? Porque a lo mejor le estamos haciendo un favor, ¿no? Pues sí. En que damos a conocer que es pistolero. Ay, guau, es un pistolero. Que es impresionante. No, güey. Por ti. Eso es de la América, güey. Ha de ser filtro, ¿no? Oye, Kiki, perdón por cambiar de tema tan abruptamente y tocar un episodio que seguramente fue difícil y complicado. La pinche perra maldita Facitis Plantar, güey. Creo que la describo así, que no la he vivido, pero sé que pocos futbolistas la padecen. O cuando menos no es tan común como una ruptura del ligamento cruzado, la tibia y el peroné, los esguinces. Todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver de un futbolista lastimado. La Facitis Plantar, te chingó a ti, en un momento, si no me equivoco, muy bueno de tu carrera, güey. Sí, fíjate que... Fue Natalazo en Pachuca. 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 Siempre las pinches lesiones que me llegaron eran en momentos donde estaba hasta arriba, caro. Siempre. O sea, no hubo una que llegara hasta, estuviera hasta arriba y me duraba tres días y órale, otra vez se jugaba. No, güey. Facitis Plantar, güey. Y la Facitis Plantar, güey, sí es muy común. Sí. Es muy común. Lo que pasa es que te aguantas, te aguantas, te aguantas, te aguantas, hasta que llega un punto en que ya no puedes. Entonces, yo te puedo asegurar que hay muchísimos ahorita jugando con Facitis Plantar. Pero que además no se dice, güey, porque es algo común y... Y que lo puedes arreglar de cierta forma. No. Con ejercicios. Aparte es como cuando tienes un dolor en el tendón rotuliano. O sea, no vas a dejar de entrenar porque tienes dolor en el rotuliano. Haces fortalecimiento antes, te pones una banda y te mete. Se calienta y se quita un poco. Estoy seguro que en el fútbol hay muchos que tienen Facitis Plantar. No al grado que yo la tuve, que se me llegó a romper. Y después le di la vuelta al pinche mundo tratando de buscar una solución. O sea, me fui a San Diego, Murcia, Barcelona y me fui a vivir a Argentina. Exactamente. Seis meses por allá. ¿Cuánto? Cinco o seis meses por allá. ¿En total de todas o en cada uno? No, cinco o seis meses en Argentina. Solo en Argentina. Ah, verga. Porque ahí fue donde ya encuentras cómo recuperarte, entre comillas. Y ahí ya me quedo en Argentina porque aquí estoy cómodo para rehabilitarme. El profe Altieri, que está en Pachuca todavía, le mandamos saludos. Es un personaje, es un tipazo. Él me dice, vámonos a Argentina. ¿Quieres ir a curarte? A donde sea. Por favor, ya llévame. Me lleva, me presenta a los doctores de Boca Juniors. En ese tiempo eran de Boca y de la selección de Argentina. Los fisios de la selección de Argentina. Y la condición era, ¿nosotros te recuperamos? Porque nadie se ha retirado ni ha dejado de jugar por una facitis planta. Palabras textuales de los doctores. Pero la condición es que te quedes aquí a rehabilitar. Dije, pues, venga. Adela. Micha. Y en ese Inter, pues, también tuve experiencias... Chingonas, ¿no? Muy chingonas, muy agradables, güey. ¿Cuál fue primero, Barcelona o la de Argentina, güey? Primero fue Barcelona. Contamos Barcelona. Sí, tal cual. Sí, sí. Llego a Barcelona por lo mismo. A rehabilitarte. Por el mismo padecimiento de la facitis plantar, me voy a Barcelona. Llego a Barcelona y digo, güey, Barcelona, aquí juega el mejor jugador del mundo, es mi ídolo. Tengo que verlo, güey. Y me comunico con el Rolfi Montenegro. Compañero de hacía unos meses en el América. Y entonces me comunico con él, llevaba muy buena relación. Le dije, güey, estoy en Barcelona, hay forma de conseguir unos boletos con Messi o de ver a Messi. Dame un ratito, ahorita te regreso la llamada, güey. ¿Rolfi todavía estaba en el América? Sí. Acto seguido, Rolfi y Messi habían jugado en la selección para el 2010, güey. En la eliminatoria. Rolfi no fue al Mundial, pero fue a la eliminatoria muchos partidos. Y me dice, Kike, me dijo que no hay ningún problema, que él te los da, que le escribas primero para que te diga dónde te los va a dar. Verga. O sea, fue, güey. ¿Es neta? El contacto de Messi. El Rolfi te mandó el contacto de Lionel Messi. ¿Qué se siente ver el contacto de Messi en tu teléfono? ¿Cómo lo tiene guardado o cómo lo tenía guardado? ¿Lo tienes ahí? ¿Le puedes hablar? ¿Cómo lo tiene guardado? No sé, güey. Guardado jugó en el Atlas, no en el América, entonces no era requisito, güey. No, pero ¿cómo lo tenía Messi? ¿Cómo lo tiene? ¿Tú sabes? Impresionante. ¿Tienes guardado el teléfono de Messi ahí? Sí, seguro que sí. ¡Es más! Pero ya lo cambió, güey. Ah, güey. Ya lo cambió porque se fue a París, güey. Ah, sí, güey. Tienes razón. Tuvo que ahí... Ah, sí. Efectivamente. Messi, güey. ¿Y tiene WhatsApp? A ver si... Chécate a ver si tiene WhatsApp, güey. No, pero métetela... Métetela de WhatsApp, güey. Veamos si está Messi en WhatsApp. ¿Qué haces si sí, güey? ¿Qué haces si es Messi? No, no tiene ya WhatsApp. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo va? No, seguro sí lo cambió. Sí, cambió de nombre. Le mando un saludo a... Güey, ¿por qué estás hablando? ¿De qué año, güey? Dos mil... ¿Diez, once, güey? Porque hablabas del dos mil diez, ¿no? Dos mil doce, algo así. ¿Ya llovió? No, güey, obvio. Ya lo cambió, güey. Diez años, güey. Seguro. Bueno, Leo... Me dice, escríbele, güey. Me escribo. Y, güey, ¿qué le escribes, güey? Hola, Messi. ¿Qué pedo, puto? Hola, genio. ¿Qué le dices? ¿Qué tranza, perros? ¿Qué tranza, perros? ¿Qué pedo? Bueno, le escribo y me contesta, güey. ¿Qué le pusiste? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Soy Enrique Esqueda, amigo de Rolfi Montenegro. Me dijo que te podía escribir porque me podías ayudar con las entradas. Pero yo no sabía qué partido era, güey. Ni siquiera. Y me contesta como a los cinco minutos, güey. Yo estaba en terapia, güey. Sí, no mames. Acabo de escribir a Messi, güey. Qué pedo. Tin, tin. No, no mames. No, no hay forma, güey. Dije, Zani es mi mamá, güey. Messi, güey. Ver. Lo leo y le digo al ficio, güey. Me contestó Messi, güey. No, la concha de tu madre. ¿Cómo crees, boludo? Güey, que pase por ellos al estadio. A las once de la mañana, el día de mañana. O sea, era el mero día del partido. El día del partido, sí. Ajá. Claro, ellos jugaban en la noche. Y ahí vamos, güey. Y salió él. ¿Con quién te acompañó? ¿Con quién fuiste? El ficio. El ficio. Y me los dio él, güey. ¿Le hablaste de que ya salí? Digo, ya llegué. Llega a las once. Ya estaba avisado, seguridad. Vengo a recoger unas entradas por parte de Messi. Me dejaron pasar. Y salió, güey. Y me las dio. Y yo así. O sea, ¿no había reja? O sea, ¿así como estás tú y yo? Así, así, así. No había nada de por medio. O sea, si le quería dar un beso, se lloraba, güey. Güey. Se me cayó en los calzones. Obviamente salí de ahí echando gritos, güey. O sea, nada, se los dio y ya me voy. Bye. Güey, él estaba entrenando. Ajá. Salió del entrenamiento. O estaba por entrar al entrenamiento y me los dio. Salió a dármelo. ¿No te sacaste una foto? Tengo foto, claro. Sí, sí tengo foto. Pero tengo foto con él al otro día, güey. Ya se iba. Al otro día fui al club. O sea, lo hice dos meses. O sea, lo hice dos días, güey. No mames. Al otro día fui al club, güey. Y yo no mames. O sea, es neta que... Ese brother es el mejor del mundo, güey. Salió unos pantalones. Así de anchos, güey. O sea, vago, chaparrito, huango, ¿sabes? No puede ser el mejor del mundo. ¿Estás de acuerdo? Es una cosa chiquita, güey. Me regaló su playera. Sí. Me la firmó. Me firmó unas postales que había comprado en el estadio, en la tienda del estadio. Supongo que la tienes muy guardada. 100%. Bajo tierra, casi, casi, ¿no? 100%, 100%. Y me tomé una foto, güey. Obviamente, todas las fotos con los jugadores, güey. Quique sale con una sonrisa. No mames. Felicidad. ¿Nessi? Parado. Así, güey. De asombro. Oye, pero ¿con qué otros futbolistas, güey, te tomaste? No, estaban todos. Sí, claro. Estaban Piqué, Villa, Puyol. Todos, todos estaban. Todos. ¿Y buen pedo? Buena historia, güey. A ver. Me llevan, por parte de Agustín Jair, a la, a la, al club. La Macías, no. El exportero del Barcelona de hace muchos años. ¿Pinto? No, muchos años. Ah, ok. También seleccionó a español. Se me fue, era el director deportivo. Y su bizarreta. Sí. Su bizarreta nos recibe junto con Joan Vila, que era también director deportivo del Barcelona. Nos enseña las instalaciones. Empezamos a ver el entrenamiento. Giovanni Dos Santos, este, Jonathan Dos Santos en el Barcelona. Yo con mi bota, güey. De la facitis plantar, güey. Y nos bajamos las graditas donde entrenan, porque sabes, como un mini estadio. Bajamos unas graditas y nos metimos al campo, pero afuera de la línea de banda. Y ahí, güey, justo van terminando de entrenar y van saliendo. Y Joan Vila, su bizarreta y Agustín Lleida, que fue el que me llevó, que hoy es director deportivo de la Juelense, ahí. Y el primero en salir, Pep Guardiola. Y su bizarreta, Joan Vila, le dicen, mira, viene de México, seleccionado mexicano. Se vino a rehabilitar a una, de una facitis plantar aracana. Así que, ah, hola, ¿cómo estás? Me da la mano. ¿No te quieres meter a entrenar? Y yo, güey, no puedo, güey, no puedo. Ah, vale, dale, no pasa nada, no te preocupes. Nos vemos pronto. Me da la mano, se va y yo. Güey, te hubieras quitado la bota y con dolor juegas, ¿no mames? De cojito, güey. Sí, güey, es una locura. O sea, güey, se me hizo el estado. Güey, Messi, ¿de cuál cansas, güey? Ah, me pongo el del de Chiqui, su madre, güey. Güey, me hubiera encantado, güey. O sea, que te invite Pep Guardiola. A ver, entre broma y real, ¿no? Claro, sí, te veo así, sí, obvio. Oye, porque aparte lo ponemos en un escenario donde no podías, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras estado de vacaciones, no lastimado, y te dice Pep, ¿quieres entrar? Le digo bien mañana, güey. No mames, oye, en una de esas. Todo mañana ahorita mismo, güey. En una de esas te dice. Mira. Este güey no está tan... Me sirve para calentar la banca. Para que le haga ahí mosquita al Guajevilla. Ah, güey. No mames. Hubiera estado cabrón, ¿no? No mames. Si hubiera ido bien Habían acabado de entrenarme Mañana vengo Ya vi a A los medios que a veces Que es buen pedo, lo hacen en buen pedo Compartir nuestros contenidos Ya vi a los medios diciendo El día que Pep Guardiola invitó Al Paleta Esqueda, al Barcelona Por supuesto Por supuesto, va a estar de nuevo Estuvo cabrón ese día Muy, muy chingón Tengo fotos con todos, Pep me invita ¿Estaba Ibra también Con el Waje en esa época? ¿O fue después? Más bien, primero fue Ibra y después el Waje ¿O al revés? No, primero Ibra creo Bueno, aparte Volvemos al tema de los boletos Estos boletos eran para el Barça Barça-Madrid De la semifinal Copa del Rey Hasta abajo No mames Hasta abajo Llego al estadio en Muletas Obviamente No podía caminar Y el Fisio me dice No vamos a llegar nunca Trépate De caballito me llevo el Fisio Este, Cócaro Fisio del Pachuca Hoy en día todavía Llegamos a los butacas No mames ¿Qué lugares nos dio? O sea A ver, es que claro Yo me imagino que Leo Messi Pide unas entradas Claro Y no les dan la pinche gallola No tenemos, Leo Cabecera Un poquito En qué momento pasa Ya nos dijiste que lo viste dos veces En el mismo viaje En la misma semana Sí, sí Pero en qué momento pasa De obsequiarte unos boletos A darte su playera Me la dio ¿En el partido? No, me la dio en el entrenamiento ¿Cuando viste a Pep? Cuando se bañaron y todo ¿Le dijiste? Oye Leo Yo creo que se lo habrá dicho Ah, no se lo dijiste tú Salió y te di Me dio una playera ¿Qué te dijo? ¿Paleta esta es para ti? Paleta es que era Vos paleta es cara, ¿no? Sí, sí ¿Te la dio con los boletos? ¿O después? No, después ¿Por qué? En el entrenamiento En el entrenamiento Salió después de bañarse Y te dijo Sí, ya se iba Me dio la playera Y me la firmó Verga Sí, güey Estuvo un cabrón Estuvo de huevos Estuvo muy chingado Y después de ahí Digo, mi historia con Messi Con Pep Con Barcelona Mi casi mes ahí De estar rehabilitándome Sigo con mi rehabilitación Sigo con mi rehabilitación Me voy a A Buenos Aires Oye, perdón Y cinco años después Le pusiste Messi a tu perro Claro, güey ¿Y sabes cómo se iba a llamar Mi hijo? Si hubiera sido hijo ¿Leonel? ¿Leo? Leo ¿Leonel? Leo ¿Leonel? ¿Tú también estás a tiempo, no, güey? Estás loco, güey No, ya tengo que ¿Ya cortaste cables? Tengo que ir a cortar los cables Sí, ya, güey Verga No, pues ni pedo Bueno, y te vas a Buenos Aires, güey No me recupero Pasan mucho tiempo Y me llevan a Buenos Aires A rehabilitarme, güey Eso también está muy cabrona, güey Dos días de estar en Buenos Aires Y Freddy Altieri Me dice Vamos a ir a cenar Prepárense Yo iba con mi esposa Con Daniela Ah, perfecto Nos subimos al coche Siete de la noche Agarramos camino En Buenos Aires Llegamos a una casa Toda Pasamos Hola, ¿cómo estás? Saludando a Freddy Altieri A todos Nos sentamos en una mesa Estábamos sentaditos Chazado atrás de nosotros Porque el asador en Argentina Mamón Es un asador Sí Y ¿sabes qué? Lo más cagado Que siempre está Adentro de la casa Eso está padre Los asadores están adentro No están como afuera Que nosotros Un jardín No Adentro de la casa Sí, no Porque se tomé todo, güey Se te apesta, güey Pero bueno Estábamos en una mesota Con más gente Y de repente, güey O sea, no te miento Yo creo que a la media hora Veinte minutos de estar ahí Veo entrar a Riquelme, güey De aquí a la puerta, güey Y fue Dani No mames Estamos en casa de Riquelme, güey Y Dani Mi esposa ¿Quién es? ¿Quién? Riquelme, güey ¿Sabes quién es? No, güey No sé quién es Pues ese, güey Güey Embobado Embobado Empieza a saludar A uno, dos, tres, cuatro Güey Viene hacia mí Me pongo de pie en chinga Hola Ah, ¿cómo estás, Enrique? A la vida Freddy Altieri Le dijo, qué pedo Fue la auxiliar de Carlos Bianchi Toda esa época dorada de boca Freddy Altieri Que no trabaja en Pachuca Fue auxiliar de Carlos Bianchi Obviamente la relación con Riquelme Claro Es Claro Riquelme Tuvo la misma lesión que yo ¿De la facitis o qué? De la facitis Y por eso Freddy Hizo lo posible Hizo lo posible por llevarme ahí Para que también Riquelme me diera un poco de su experiencia con la lesión Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido Saluda a la nera Estás en tu casa Estás en tu casa Yo estaba impresionado Riquelme a dos metros de mi cenando Estaban los de Fox Sports Después llegaron los Sus cuantos son los de Fox Sports Esos sí los conocía Cuando llegaron dije Esos sí los conozco Los he visto en la tele Para no hacerlo tan largo Se acaba la cena Dos, tres horas En la casa de Riquelme Con los hermanos de Riquelme Que después hicieron cuantos míos Hasta la fecha tengo comunicación con ellos Y su cuñado Se va a Riquelme Cinco minutos Dije No me ves dónde está Yo me tengo que sacar una foto con él Fue echar un Kevin Fue echar un Fue a leer el baño, güey No, güey Mejor Se metió a una habitación Firmó una playera Para Kike Con cariño De Riquelme Sale y me dice Kike Vení Toma Te la regalo No, no, mames O sea, güey Espera ya, güey Güey Ustedes la han visto Ustedes han visto esa playera, güey Dicen para Kike De Riquelme Tampoco se la pedí Se la pidió seguramente Freddy Artieri Claro Estoy más que seguro Regálale una playera Güey Iba en el coche de regreso, güey Llorando, güey Como un niño chiquito Güey, tienes de Messi Tienes de Riquelme Y tienes dos Bueno Tenías dos de Ronaldinho, güey Pero una la regalaste Sí, güey Y fue la de Gallos ¿Cierto? Cierto A ver, ¿cómo están esas de Ronaldinho? Sí A ver, Ronaldinho Pero, güey Lo vi varias veces Lo vi hasta en la peda En K Lo vi hasta en la peda Pero la primera vez que lo vi Fue en Milan América En un partido De un En Estados Unidos O en Estados Unidos Yo siempre me formaba hasta atrás En la fila Antes de entrar a la cancha Como Cristiano Como Chris Estoy parado Esperando, güey Y yo sabía que estaba jugando contra el Milan, güey O sea, ahí viene Ronaldinho ahorita, güey Tarde o temprano Lleguen los del Milan, güey Pato, güey Caca Calazzi, güey Madre, es Pipo Inzaghi, güey Madre, es Dida Ongiebu, ¿se acuerdan del gringo Ongiebu? Medía como 73 metros, ¿verdad? ¿Estaba Sidorff todavía? Sidorff, claro Su lan Duro La mole, güey Le puse un Patín Y se rompió el pie, Kiker, güey Por eso le dio facitis plantar, güey Creo que me sigue doliendo Me volteó a ver así, güey Una mosca se estampó aquí Pero sí me hizo una cara como Estaba mamadísimo ¿Qué pasó, güey? ¿Qué se te perdió, hombre? Me dolió Puta en el alma, güey Está atrabadísimo Está atrabadísimo Sí, güey Y de repente te digo en la fila Estoy parado hasta atrás Y me hacen así Volteo Ese Suerte No, suerte tú, güey Rola el niño Suerte Huevo Güey, es tu oportunidad, güey Está entre dientes, ¿sabes? Sí Es tu oportunidad, güey Empieza el himno Para entrar Ahí voy caminando ¿Puedes caminar su playera Ahorita que termine? Sí, claro, claro Al final, claro A huevo Te iba motivadísimo A la cancha, güey Ya sabes Para que Ronaldinho dijera No madre, le estoy cambiando La playera A un crack, güey Claro, güey Por supuesto, güey Me la superpelan todos En todo el partido, güey Un chingo nacional La top pulmón Ah, huevo Mexicano Salud, señor Primer tiempo, güey 0-0 Minuto Había pantalla Y se veía el reloj Minuto 44 A mí ya me valió Una hectárea, güey El partido Yo nada más estaba buscando A Ronaldinho ¿Dónde estaba? Porque tenía que ir A pedir la playera Güey En América tenía Tiro de esquina a favor Sí, por supuesto Faltaban dos minutos Y yo nada más Estaba viendo a Ronaldinho Dónde acababa, güey Porque tenía que pedir la playera Porque todos se le iban a pedir De hecho y de hecho Pite el árbitro Y me pego un pique, güey O sea, güey Nunca habías corrido Un pique así en un partido Cuando me la tiraban A profundidad, güey Con una mano a mano Contra el portero Para alcanzar la pelota, güey No, mames el pique Salgo corriendo Lo alcanzo Justo entrando al túnel Digo, Rony ¿Me cambias la playera? Sí, sí Ahorita te la doy allá No sé qué Al final, al final No, no, por favor, güey O sea, no me la vas a dar, güey Sí, sí Te la doy al final Lo harté tanto, güey Era un camino Como unos 100 metros Al vestidor Sí, es largo Los túneles en Estados Unidos De la cancha A los túneles Y al vestidor Son largos, güey Lo harté Y en la puerta De su vestidor Porque su vestidor Estaba primero Y después como unos 5 o 6 metros más Estaba el de América Lo harté tanto, güey Que me dijo Sí, sí, ya, toma Me la va, güey Yo ya me la había quitado Yo ya la traía afuera, güey ¿Y la playa también? No, man Es que, güey Eso es impresionante Se la doy Y me echo a correr, güey Al vestidor A meterla abajo De mi ropa En la mochila No me la vaya a ver nadie Porque me la roba, güey Digo, no me la van a robar Mis brothers, mis cuantos Pero, güey Que nadie la vea, güey Que me la cambió Ronaldinho Y la metí hasta abajo Y yo, no, man Obviamente ya tenía Doble inspiración Salgo Y clavó, güey ¿Metiste gol? Sí, gol, güey Mojaste, güey Claro ¿Sabes cómo festejé? ¿Meta? No, no, no Oye Le hubieras dicho Güey, Diño hubiera Seguro al final dijo No, mames Le cambié la playa Era un cabrón Que metió gol, güey Claro, obviamente lo pensó No sé ni cómo se llama, güey Pero metió gol Oye, acaba el partido Me voy abajo del camión Me baño en chinga Me voy abajo del camión Del Milan, güey Como aficionadaso Esperándolo Y me pasa uno, güey Sí, tú no No me voy a tomar fotos Con Pato, sí Sí, Pato Llega Ronaldinho, güey Por favor, ¿me la firmas? Sí, claro Por supuesto Buenísima gente, güey Me la firma Para tu amigo Enrique Tu amigo Ronaldinho A la madre Güey Adentro, papá No mames La playera que tengo Lo lograste, güey Oye, es que esas historias La que cuenta ahorita de Quique La que cuenta de De Juan Román La que cuenta de Diño Nos hacen como Captar el pedo De que Todo aquel futbolista Que se hace futbolista De niño Veías a tus ídolos Y decías No mames Yo quiero ser como él Y ya siendo futbolista Sigue siendo Un admirador Del fútbol, güey No nada más Ya de eso gano Y de eso vivo Y cobro Y ya No mames Eres aficionado Un hombre De Juan Román Del propio Leonel Y que chingo, güey ¿Sabes qué pasa? Cuando ya eres profesional Se te olvida un poco Que La gente Te ve de esa manera Porque En este caso Ya siendo profesional Veías a más jugadores Y decías Bueno, voy contra San Luis Voy contra el Puebla Voy contra el Monterrey Y los rivales decías Aunque tuvieran unos jugadorazos, güey No los veías brutal Claro Pero Cuando me sorprendí Fue cuando vi esos tres O sea, esos tres Y dije No mames Me siento como aficionado Cabrón Pero esa Pero esa fue la del Milan, güey Y después aquí en Querétaro Cuando lo vuelves a ver Y te da la playera Con Atlas, ¿no? Con Jalisco Ajá ¿Se acordó de ti, güey? No se acordó de mí Pero tiene obviamente Una letanía, güey Ok Güey, tú me cambiaste la playera En el América Mila ¿No te acuerdas? Por supuesto Jugamos en Estados Unidos Ah, sí, ¿sabes? Ya, debe de haberse acordado Ah, ¿quién es que el palito es? Obviamente no Traía unos drinks encima De todo Traía muchos drinks Desde hace mucho Se le borraron muchas neuronas O sea, la primera vez Que lo viste aquí en Querétaro Fue en ese partido, güey No Con Atlas En ese No Lo vi después del partido Ok Lo veo en el partido Atlas Atlas-Querétaro Acabando el partido Me tiro un pique Por supuesto Platico con él Ya se la habían cambiado Platico con él Ya se la cambió No sé No tengo idea Danieño Y Le digo lo que Le dije Lo que se te ofrezca, güey Mi familia está en Querétaro Lo que se te ofrezca Mis suegros son Vecinos tuyos, güey Cualquier cosa Si quisiera jugar golf, güey Avísame Que te voy a ir Acompañe Si estás muy solo Como que le caí bien Y hay un utilero Que acompaña siempre A todos Los jugadores aquí No me acuerdo Como le dicen Pero hay un flaquito Que hace todas las cosas Aquí en Gallos, güey Fue al vestidor de Atlas Quique te manda El teléfono Ronaldinho Me mandó una hojita Con el teléfono Y te mando su playera No, madre Y yo no, madre Esa huevo Le escribí a Ronaldinho Tiempo después Yo quiero ver Los teléfonos de todos, güey Tiempo después Puede ser, güey Tiempo después Le escribo Y... No creo que tenga El mismo teléfono No, yo tampoco ¿Es Whatsapp? Pero búscalo en Whatsapp, güey Whatsapp A ver Ay, no Ya lo tiene alguien De Suecia, güey A lo mejor Él lo hace para Despisar, güey ¿Una foto de Maradona? El fondo sí Todos rindiéndose a Maradona Oye No creo que Ronaldinho Tenga esa foto, güey No, no, güey No, esta es mía, güey No, esta es la de Ronaldinho Es de Suecia, güey Caray No Caray, Jim Oye, pero Y le dice ¿Qué pedo, güey? ¿Te veo a las 8 en K? ¿A las 10? No, le dije Güey, cualquier cosa Que te ofrezca Este es mi celular Estamos Este Si necesitas algo A la hora Y sí me respondió Muchas gracias Nos vemos pronto Ojalá vengas a Querétaro Bueno Tiempo después Una o dos semanas después Nos dieron No vacaciones Tengo una fecha FIFA Unos días No sé Vine a Querétaro Y me lo topo en un andro ¿En cuál? ¿Los arcos? ¿K? ¿K? No No, no, no ¿Te acuerdas en donde estaba Applebees? Que era como subterráneo ¿Cómo se llamaba esa madre, güey? Tenían un búnker, güey ¿Un train? Train Y ahí estaba Vamos a decir tal cual Estaba el calaco Estaba Ronaldinho Estaba Marquito Jiménez Daniel Un DJ ¿De Marroy o qué? No sé Un DJ Uno que servía tragos Dos amigos Y yo Y güey Estuvimos en la fiesta Con él Pero llegaste O sea, tú ibas Ah, no Pero no ibas al antro con él O sea, llegaste Y te lo encontraste ¿Qué pedo? Yo me encontré Yo estaba en un bar aquí Que se llama Monster Ajá En Q7001 Y mi hermana me dijo Güey, vente Aquí está Ronaldinho, güey Vamos Entonces llegué Mi hermana estaba abajo Con una amiga Paulina Hemken En el privado En el búnker Con estos güeyes Le dijeron Ahí está mi hermano Me hicieron pasar Pajé con mis dos amigos Y este Y nos quedamos ahí, güey Ahí estaba mi hermana Paulina Hemken Y mis cuates y yo Acto seguido Rápido esto también Conocen a Moy Le digo, cabrón No voy a hacer nada, güey Porque sé cómo es No voy a hacer nada Porque no te voy a ayudar, güey Nos quitaron celulares No te voy a ayudar Si pasa algo, güey Los de seguridad Te quitan los celulares Los de seguridad por ahí, güey No te miento Siete minutos, güey Y Moy Sale con uno de seguridad Así, güey Así, pero torcido, güey Quique, ayúdame Por favor, güey No hice nada Lo vemos pasar Mis otros dos amigos y yo, güey Enfrente de mí Digo Te la pelas Llévenselo, güey Sí, sáquelo Llévenselo, güey ¿Qué hizo, güey? Dice que nada ¿Qué, güey? ¿Iba pedo? No Hiciste algo, güey No te puedes sacar el chango Ese gigante Que trae Ronaldinho, güey Torcido Y me estás diciendo Que no hiciste nada, güey Y qué dijo Diño, güey Cuando te volvió a ver Agarraban el pedo No, Diño estaba, güey ¿A toda madre? En Narnia, güey Estaba en Narnia, güey O sea, no se acuerda Güey, pero era lo impresionante, ¿no? Que nos dijo el pinche Este, también el Tito, güey Ese cabrón se podía salir al pedo Hacer sus cosas Llegaba, güey Y jugaba Impresionante Cabrón, güey Y en los entrenamientos Hacía cosas que Dicen, no mames, güey Sí, seguro, seguro Porque así había muchos Mira, brasileño Oye, ¿y tus suegros No te contaron algo de Cuando vivía Ahí al lado de ellos? Sí, siempre me dijeron que La casa de Ronaldinho Siempre estaba rodeada Rodeada de carritos de golf Llena de niños Y uno se bajaba Le tocaba Y se echaba a correr al carrito Siempre estaba lleno Afuera de casa de Ronaldinho Carritos de golf A mí se me da Envidia, güey De puta, güey Lo tuve aquí Yo no lo conocí, güey O sea, ¿y en el estadio? No, no, no ¿Cómo crees? No No me tocó, güey Vas a tener que ir Y todos mis amigos, güey Amigas que Sabían que me alcanzo, güey Se lo encontraban En cualquier restaurante, güey En los primos, güey Casi, casi, güey Y yo No me lo topé En ningún momento, güey Sí, yo también tengo Muchas amigas, amigos Que se lo encontraban Y, güey, no tenían ni idea O sea, como que les daba igual Nada más trajeron la línea, güey Ronaldinho, güey Ronaldinho Sí, güey Estaba muy cabrón, niño, güey Ese güey tuvo para ser No quiso No quiso Sí, tal cual Pero tenía todo, güey Tenía todo, güey Es que también Le ayudó mucho el carisma, güey Pero qué futbolista tiene Lo que tiene Ronaldinho De ganado No, es el único Que te ha ganado Liga España Daniel Todo No Y más Daniel Luis es el Daniel Vez No la ganó Con ¿São Paulo? ¿No? Sí, güey Ronaldinho es el único jugador Que tiene No tiene ni copa No tiene ni copa del mundo, güey Daniel Vez No Ya, con eso, güey Ganó la libertad Es el más ganador El de más palmarés Pero, pero Pero, güey Ronaldinho ganó Balón de Oro Sí Ganó Champions Libertadores Ganó Mundial Ganó Libertadores Y ganó Ligas Locales, güey Nada más le faltó La Liga MX Con el Querétaro, güey Casi El equipo El Querétaro llegó a la ¿Nada más una Copa del Mundo? ¿O estuvo también en la de...? Estuvo En Corea-Japón Ajá Después Esa fue en 2002 Se fue a Alemania Ah, no Nada más ganó esa Ganó uno Estuvo en Francia Y fue subcampeón Fue subcampeón Sí Sí, estuvo Esa era mi duda ¿En Francia fue subcampeón? Sí ¿Él? Sí Verga, güey Pinche niño, güey Está cabrón Muy perro Y a toda madre, ¿no? O sea, bueno Toda la gente que lo vio Pues por eso es Yo creo que el único jugador En el mundo Que no tiene ningún hater, ¿no? Y la neta Qué chingón que lo tuvimos Aquí en Gallos Digo, yo sé que ustedes No le van a Gallos Pero yo Yo ya lo he manifestado Muchas veces en este espacio, güey Yo cuando leo Que Ronaldinho Viene a Gallos Pues parece broma, güey Pues no es cierto A ver, no nos vayamos Muy lejos, güey El tema de Ronaldinho Nos ha pegado Afortunadamente un chingo, güey O sea, es el tema Que hemos podido explotar Porque es la gente Que estuvo alrededor De esos temas Aquí en Querétaro, güey Sí Pero pues, ¿cómo pegó, güey? Lo que representaba Para México Para el fútbol Para el deporte Lo que tú me digas Ronaldinho en México Y en Querétaro, güey No mames, güey Oye Y nos la debe Nos la debe Ahí está El calaco Ahí está Nos la debe el calaco Porque hemos platicado Con Joaquín Que nos dice Todas las historias Que tenemos De Ronaldinho con Joaquín Te dice Yo te voy a contar Lo que sé Sí Pero a mí no me tocó La negociación La, bla, bla Claro Que te la cuente el calaco Está pendientísima a él Y te lo dice Y te dice Calaco Lo mío, sí Negro Martínez Al Sponda también Y Sponda Todos nos han platicado Algo desde su trinchera Pero el artífice de esto Y al que se la debemos Completita Aparte de Olegario Que puso la pasta Sí, sí, sí Pero al que le debemos Ese home run, güey Ese Golden Slam Es al calaco, güey Y el calaco ya nos dijo Hasta nos va a decir Que chelas se tomaron, güey Yo creo, güey No mames El calaco te va a decir Vamos a contar todo, güey Todo, güey Y no, le tenemos Que sacar todo Oye, pero aparte Cosas exclusivas Cosas exclusivas ¿Tú se lo sacas, güey? Hace poquito vino Ronaldinho a la investidura Me encanta este espacio por esto, señores Porque existe esa libertad de expresión perfecta Pero bueno Hace poquito vino Ronaldinho a la investidura del Salón de la Fama en Pachuca Sí Y se fue a cenar Y al cumpleaños de la hija de calaco Sí Fueron a cenar y echarse sus cubas, güey O sea, esos dos Son No son güeyes ahí que Ah, sí, fue mi presidente, él me trajo No Son cuates, güey Sí, ya son cuates Hay que traer a calaco aquí Que ya nos dijo que sí Estamos tratando de cuadrar tiempos Pero hay que traer a calaco aquí ¿Y qué tenemos que hacer, calaco? Para la siguiente vez Déjanos ahora Que venga, sí, güey Así como a ti Alguien te dio la oportunidad De sentarte cinco minutos con Ronaldinho Claro Y lo convenciste Invítanos la siguiente vez que lo veas Le invitamos unas chéveses Te las invitamos a ti Güey, si tenemos que ir a Brasil Vamos a Brasil, güey Le invitamos todo, güey Sí, güey Que nos sienten con Ronaldinho, güey Él nos va a terminar invitando a todos Porque él es putrimillonario, güey No, pero nunca ha pagado Yo tengo amigas brasileñas, güey Le invitan todo, güey A Ronaldinho, güey Yo tengo amigas ahí en Brasil También el calaco Diciéndole como de Oye, hay que comprometer al calaco Mientras se grabe Obvio Que esté grabado No creo que con dos cámaras Diga que no Le invita a esa Rams También, Ramos Pero este Come solo Pero que lo comprometamos diciendo Ayúdanos, güey Seguramente si calaco le dice Oye, güey Tengo aquí tres cuates De hecho uno es Güey, lo conoces Son brothers Le diste dos veces tu playera Jugaste contra él Dos veces, ¿eh? Este Quieren ir a tu casa, güey Van hasta Brasil A grabar un podcast Imagínate que ya Sí, que se vengan Y Estamos trepados antier, güey Sí, sí Antier estamos Ya me vi, güey ¿Estás de acuerdo que está chingón Pensar De esa forma, güey De ese tamaño, güey ¿A poco no les gustaría, güey? A ustedes, cabrón Así se hacen este tipo de cosas, güey Con que conozcas a alguien Que lo conozca Todo es posible Y dicen que no está tan difícil Llegar a cualquier persona del mundo No, que son seis, siete personas De esa persona Que crees inalcanzable Yo te tengo a ti A Ronaldinho, güey Ya Directo, güey Estoy cabrón Estoy cabrón A ti, al Rolfo y a Messi, güey ¿Qué pedo? Te iba a preguntar Güey, chesolazo, raro Qué pedo, güey Te iba a preguntar A Kike ¿Quién es la persona más Más este Famosa que tienes guardada En tu celular? Pero creo que de Kike está muy clara, güey Yo tengo a Kike, güey ¿Tú a quién tienes? ¿Contestarías a Kike Esqueda? No, mames Tengo Verga, güey Contesta, cabrón Tengo No, güey Yo también no soy No Ah, no soy tan importante para ti No, sí, güey Pero Él Sí, también O sea, de México ¿Cómo es la persona más famosa que has conocido, güey? Rafa Márquez, güey Bueno Salma Hayek Yo trabajé con ella ¿Qué haces mamón, güey? Güey, trabajé con ella, güey Tenía cinco meses a mí ¿Qué hiciste, güey? Yo salí en una película, güey Con Salma, güey A ver Salmas No, también No Güey, salí en Frida con ella En la película de Frida Era un bebé Frida Kahlo con ella, güey No, madre Tenía cinco años, güey Seis años Cinco, seis años, güey Obviamente, güey Yo era Diego Rivera casi, casi, güey Oye, pero a ver, bueno Era su sobrino Era chiquito, güey ¿Rafa Márquez? Yo creo que sí, güey Así ya ni te pregunto Bueno, Maradona, güey Cuando lo vi aquí saliendo del estadio Yo sí he conocido gente Yo estaba contigo Gente importante Por ejemplo, un día que mi papá me cagó Porque fui al estadio de los Vaqueros de Dallas Y acabando el partido El dueño de los Vaqueros de Dallas Bajó a saludarnos Y todavía estaba en televisión, güey Sin nombre de ese cabrón Y todavía estaba en televisión, güey Jerry Jerry algo Bueno, estaba en televisión todavía Ese momento Todavía no se cortaba la imagen Y me da la mano Un señor viejito, güey Y le digo, cheque, ¿qué es así? Llego a México Y me dice, güey Jerry Jones ¿Sabes a quién saludaste? No, ¿de qué hablas, güey? Güey, saludaste al dueño De los Vaqueros de Dallas, güey ¿En qué momento? Güey, saliste en la televisión Cuando te dio la mano Y yo, puta Pues no tengo ni idea quién era, güey Entiendo perfecto Ese nerviosito del que habla Quique De que, ah, se sacó fotos con Piqué Con Puyol Con Xavi Con Peblo Y sonriente ¿Se le está yendo otro, güey? Cris Cristiano, güey Sí Bueno, si te jugaste contra Cristiano Jugué contra Cris Tengo buenas fotos con Román ¿Y a él no le pediste playera? Fíjate que se echó a correr Para que no, güey Todos se la piden, güey Se echó a correr Me acuerdo perfectamente Que se aventó un pique, güey Alcánzalo, puto Se mamó, ¿no? Y se la cambió a Drente ¿Se acuerdan de Drente? Un holandés zurdo Que llevó el Madrid, güey Un puto jugador azul Pero después le ganaron las chelas, güey Chegó en el Madrid Entonces no la jugador azul, güey No, es que le ganó la fiesta, güey A ver, güey Nada más firma con el Madrid Ya te hace, güey Ya tienes algo diferente a todos Sí Y después La historia con Ronaldo Obviamente no puede dejar pasar La oportunidad de tomarme una foto con él Lo esperé igual Como un buen aficionado Abajo del camión Llegó Muy accesible, güey Nos tomamos unas fotos Pedro, ¿qué es que era? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Los dos somos guapos Los dos somos guapos No, no Eso es portugués Él es portugués Algo en portugués ¿Cómo habla este Ricardo? El de la cotorrisa ¡Ey! Sí Cristianito Me coge a todos Me coge a todos Y güey Ya me tomo la foto Buenísima gente Me doy la mano Un monstruo también Un pinche corazón Un 85 Está enorme Un brazo, güey Un pinche Este Bicel, güey Del tamaño de mi cuadricepo Una madre gigante Y Mourinho estaba En el primer asiento Del camión Verga, güey Entonces yo lo vi Y dije Toma una foto También con Mourinho Con el especial one Me acerqué al camión Y le dije Profe ¿Me puedo tomar una foto? Sí, sí Pásale, pásale Súbete ¿Qué? ¿Comía? Me senté con él En el primer asiento Del camión Y le digo No me acuerdo Quién me tomó la foto Creo que el Torito Cristiano O algo Le digo Ven, güey Ven, ven Sí, sí Me acuerdo con mi Mariconera Mariconera, güey Aquí cruzada Sí, me hice Este cara de moco Foto con Mourinho También Arriba del camión Del Madrid, güey Messi Cristiano Ronaldinho, güey Juan Román Riquelme Pepe Guardiola José Mourinho Pepe Guardiola Güey José Mourinho Pepe Guardiola Messi Cristiano Ronaldinho, güey Juan Román Riquelme Cabrón, no mames Ya te puedes morir, güey Güey, ¿no estaba David Beckham En ese Milan, güey? Espérame, un rato más Oye No me mates tan pronto ¿No estaba Beckham En ese Milan? No, a ver De los que me acuerdo De ese Milan Ahí te va Porque, ah, porque aparte No coincidieron Diño y Andrea Pirlo Sí, en el Milan En el Milan no coincidieron, güey No, sí Creo que sí, güey Según yo sí, güey Sí, creo que sí, Joss Sí, porque hasta hay foto De cuál ¿A quién escogerías En el tiro libre, güey? Pirlo Beckham o Diño, güey Ah, pues puede ser que sí Güey, estaba Según yo estaba Kaká Estaba Andrea Pirlo Seedorf Pato Kaká Calatze Dida Insagi El Pipo ¿Estaba Cafú todavía? No Gattuso, ya lo mencionaste Gattuso, güey Que me metió una patada En el partido, güey Párate, dile algo, güey ¿Sabes quién? Me metió una patada Por atrás, güey Le adelanté la pelota Me metió una patada Y llega el Torito Silva, güey Y se la hace peor, güey Hay video, güey Huevotes, eh No, no, mames O sea, huevotes La boca de Gattuso, güey Como perro rabioso, güey Con aquí blanco, güey De nada Y el Toro no se dejó, güey No, mames El Toro es muy rifado Hay videos de esa escena, güey La podemos poner ahí Es uno hablando en español Y el otro en italiano, güey Sí, güey Uno del No, del huevo De Cuapa, güey Y el otro de ¿De dónde? De Monza Pero, güey Un puto equipazo Y me digas la Este La banca O sea, es que Pero, güey Va a entrar Sale uno bueno Y entra uno más bueno No hay muere, güey Estaba cabrón Pero veamos, eh Verga, güey Qué buenas Qué buenas historias Y pues no sé Si queramos agregar algo más Pues nada más decirles, güey A los tiquitacas Que así como esto, güey Que les ha gustado un chingo Pues uno Gracias por estar Allá al pendiente de nosotros De estar compartiéndonos Viéndonos en TikTok Spotify, YouTube Estamos, de verdad Buscando la manera De agendarlo antes posible A cada uno de los invitados Calaco Ines Sainz Eh, tenemos ahí Visita a México A Monterrey A Sague Eh, Sergio Dí Son varios, güey Son varios Y Escorpión Peluche en el estuche Peluche en el estuche Está cagadísimo Con algunos de Tigres También por allá Evidentemente No nos va a trepar a su troca El escorpión al volante Pero Bueno Podemos Podemos irlo a visitar a él Y tiene relación con Kiki Y en una de esas A la cotorriza También, eh Son muy brothers Del escorpión, güey ¿Cómo no? Estuvieron juntos El otro día En el festejo, ¿no? En un evento gigantesco No me acuerdo en dónde Pero, güey Un evento gigantesco Pero estuviste con ellos, güey También Ah, en el cumpleaños Escorpión De Alex Montiel Así es A huevo Ori de Feralta También ese día Alex tiene uno de fútbol De tiros También Ah, cierto Ah, sí, güey Que llevó a A nosotros No nos ha llegado, güey A ti Sí, en grupo Tiki Taka Yo ya fui y gané, güey Ya no puedo patear Ya tenemos que poner aquí A mis brothers Pero el Tiki Taka Saca delante Tus encargados Tus encargados No, brothers Brothers Tus encargados Aquí no, güey Somos iguales, güey Oye Pues no sé, güey, verga Qué buenas historias, güey Qué buenas historias Qué chingos Una horita Y cuarto, creo, ¿no? Sí, como una hora Una horita No nos dejen de seguir Tiki Taka Punto com No, pues Tiki Taka Punto MX MX No, ya En todos lados En Tiki Taka MX Sí, güey Y en página Estamos como Tiki Taka MX Punto com Pero ahí Realmente Nos subimos mucho Perfecto No, lo tenemos Para tener el dominio, güey Pero realmente El contenido es ahí En redes sociales Pues nada Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar ahí Al tiro Esperamos De ver, grabarlo Antes posible Para Pues tener ya Todas acumuladas, güey Y poderla subir De chingadaso Como pues una nueva temporada Correcto ¿Vale? Muchas gracias Gracias a Foro 81 Como siempre Los TQM Foro 81 Siempre rifado Siempre ahí Tiki Taka Rans Tabo Gracias a todos ustedes Que estén muy bien Pórtense mal Cuídense bien Y ahí andamos ¡Voosh! 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 Gracias.